¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural porque con el objetivo de destacar el papel de quienes dejan su alma en el escenario, nació el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal. Encuentro que en su segunda edición amplía sus actividades a lo largo de una semana. Del 20 al 26 de febrero se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal. Cuerpo al descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Dirigido por la bailarina Maribel Michel y la compañía Momentos Corpóreos, este encuentro ofrecerá una plataforma para la presentación y reflexión entre artistas de esta disciplina. Esta edición se ampliará a una semana de actividades, serán actividades escénicas que las conforman muestras dancísticas en dos espacios que son el Foro Casal de la Paz y el Teatro Benito Juárez. Tendremos actividades académicas que serán clases magistrales y un taller de videodanza experimental. Las clases se realizarán en la antigua Escuela La Esmeralda, el taller de videodanza en el Centro Multimedia del Senar. El arte del movimiento con todo y clases a partir del 20 de febrero. Y la obra del creador Don Schumacher, considerada fundamental en la historia del diseño mexicano moderno, ha sido reunida y catalogada en una publicación a cargo del Museo de Arte Moderno. En el Museo de Arte Moderno, se realizó la presentación del catálogo Don S. Schumacher, diseño artesanal e industrial, que resume la primera exposición retrospectiva dedicada a la obra de este autor y que se despedirá del MAM el próximo 19 de febrero. Nacido en Nebraska, Estados Unidos, Schumacher llegó en el año de 1947 a nuestro país, donde fundó la fábrica de productos de madera Señal S.A., que lo haría ampliamente reconocido. En Morelia hizo un taller de madera, en donde reclutó a muchos trabajadores dentro de Santa María de Guido, que era donde él vivía, y bueno, ahí vivió toda su vida después de eso. Y bueno, fue una persona que realmente contribuyó mucho al diseño industrial mexicano del siglo XX y ha aportado una influencia para todos los diseñadores de esta época, de esta generación. Y creo yo que, bueno, esta exposición que hicimos fue una retrospectiva muy importante para el diseño industrial mexicano. Por supuesto, además de hacernos este catálogo, hay que darnos una vuelta cuanto antes al Museo de Arte Moderno y apreciar esta exposición que estará hasta el próximo 19 de febrero. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.